Soy un incordio Ya lo sé, no me preocupas Hago mi vida, ya lo ves, no te confundas Si la cagué alguna vez pido disculpas Lo cierto es que no cambiaré hasta la tumba Quisiste recurrir al chantaje emocional Luchaste por cambiar lo que no puedes cambiar Quizá fuiste a pensar, eso tiene solución Gritando hasta llorar por tu desesperación Guarrita Guarrita De tu admiración detrás del muro No necesito aprobación ni voy de duro He decidido demostrar y estoy seguro Que lo mejor es incordiar a todo el mundo Creías aparentar que no eras de verdad Creías dominar pero te ha salido mal Y te arrepentirás, eso te lo digo yo Gritando hasta llorar por tu desesperación Cochinilla anda aquí Gritando hasta llorar por tu desesperación Gritando hasta llorar por tu desesperación Gritando hasta llorar por tu desesperación 그리 digga Lo cierto es que eso es Raúl Te lo que puedes ver Lo cierto es que tu desesperación La caguera La caguera Escribirte Lo cierto es que no es el máximo La caguera Lo cierto es verdad Lo cierto es que no es lo cierto Caguera Gracias por ver el video. No puedo con esta adicción que me destroza el interior. No deja ver la realidad, me atrapará sin compasión. Y estoy enganchado de tu amor y juegas con mi corazón. ¡Vámonos! Tus defectos me gustaron. Poco a poco me engancharon. Me atrapaste en tus redes y me hizo este como quieres. No puedo con esta adicción que me destroza el interior. No deja ver la realidad, me atrapará sin compasión. Y estoy enganchado de tu amor y juegas con mi corazón. ¡Vámonos! 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 ¡Cóndenado! Ya puedo buscar solución que reconstruya mi interior Ya puedo ver la realidad, te olvidaré sin compasión Desenganchado de tu amor vuelvo a tener mi corazón Desenganchado de tu amor Desenganchado de tu amor Gracias por ver el video. Me despertó tu llamada, la luna seguía de fiesta, la vida es como un mapa, te va marcando el camino, y siento que mi destino lo dice en tus dos montañas, sudor, pena y rencores son todas tus condiciones. ¿Qué quieres de mí? Un triste muñeco que no tiene pantalones. ¿Qué quieres de mí? Nadal a la derriba entre sueños e ilusiones. ¿Qué quieres de mí? La brocha solo es mía, nadie pinta mis colores. ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro que aguanto! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro, solo soy yo! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro que aguanto! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro, solo soy yo! ¡No soy tu perro! 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 ¡No soy tu perro Me calenó tu mirada, tu sonrisa era una farsa Mi sangre huele a metralla, mi cuerpo está podrido Y sigo haciendo el primo, te bebes mis entrañas Dolor, rabia y traiciones, ya no tengo ni ilusiones ¿Qué quieres de mí? Un triste mundiaco que no tiene pantalones ¿Qué quieres de mí? Nadará la deriva entre sueños e ilusiones ¿Qué quieres de mí? La brocha solo es mía, nadie pinta mis colores No soy tu perra, no soy tu perra, que cuento No soy tu perra, no soy tu perra, solo soy yo No soy tu perra, no soy tu perra, que cuento No soy tu perra, no soy tu perra, solo soy yo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y hasta los huevos de canciones que hablen de amor Parrafas para tocar el corazón No, 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 no Que tenga algo de color Vendido En el agua Puedo ver tu puta cara No, 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 no No, 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 no Floreciste y en otoño te caíste No eres más que una flor que ha perdido ya su olor ¡Gracias por ver el video! 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 No encuentro convicción que tengas algo de color ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!